La entrevista que es posible que no sea la definitiva porque es la entrevista que hemos enviado a la Fundación Tripartita para que se valide y no está validada. Puede tener algún cambio, no creemos que sea un cambio muy profundo, pero sí que puede haber, o sea, puede que la entrevista que paséis al final no sea exactamente esta que yo os estoy enseñando, aunque suponemos, esperamos, que tampoco será muy diferente. Yo, más que entrar al detalle de las cosas que se van a preguntar en la entrevista, yo os quería hacer una serie de consideraciones generales de qué es una entrevista en profundidad en una investigación. Evidentemente vosotros estáis haciendo entrevistas ocupacionales continuamente, tampoco os voy a contar algo que no sepáis, pero el objetivo de una entrevista ocupacional y el objetivo de una entrevista en profundidad son diferentes. En la entrevista ocupacional vosotros buscáis la información máxima sobre ese usuario para atenderle a él en concreto. El objetivo de una entrevista en profundidad es obtener la máxima información posible de la persona a la que entrevistamos, desde su experiencia, sus puntos de vista y sus conocimientos, para extrapolarla y generarla. Por lo tanto, la técnica es un poco diferente, no es muy diferente.